Bueno, pues os vengo a hablar de una sorpresa, porque sí, me he llevado una sorpresa. Hola y bienvenidos a Metamorcine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os vengo a hablar de Gran Turismo, la película basada en el juego, basada en algo del juego, es una adaptación de un videojuego, no estoy seguro, pero bueno, va sobre Gran Turismo, el videojuego o el simulador de carreras tan famoso en PlayStation. Nos llega una película, yo no esperaba demasiado, fui un poco a ver qué me encontraba y como digo, me he llevado una sorpresa y ha sido grata. Que os cuente un poquito qué me ha parecido lo mejor y lo peor. Lo que más me ha fascinado es que al final, pues es una película de Gran Turismo, yo no soy un grandísimo fan de este videojuego, pero es cierto que la película trata una historia real acerca del videojuego y la verdad es que me ha enganchado. A ver, por un lado, tengo que decir que hay un momento en el que yo decía, dejad de hacer tanto marketing con todo el tema de la simulación y tal y de hecho, al comienzo de la película me estaba pareciendo demasiado obvio, demasiado a la cara. Pero es cierto que luego es importante a la hora de entender la historia en la que está basada la película. También me parece muy interesante porque, bueno, básicamente no deja de ser una campaña de marketing todo, porque la historia es una campaña de marketing y me parece alucinante. Como análisis de lo que es el marketing es bastante loco. La película está dirigida por Neil Blockman, Blockcamp, no sé, lo de los nombres estos es que he complicado. Es el director de películas como Distrito 9, como Chappie, como Elysium. O sea, es un tipo que está acostumbrado a grandes blockbusters de ciencia ficción y acción. Y creo que es importante y creo que lo hace bien, porque al final estamos hablando de una película con un montón de carreras y están muy bien dirigidas. Creo que es importante transmitir esa adrenalina, esa velocidad, esa locura. Y en esta película está muy bien tratado el mundo de carreras. La película se ha rodado en diferentes localizaciones, en diferentes circuitos, en diferentes ciudades. Está bien tratado. Hay muy buen trabajo de, como digo, de realización con unos planos muy chulos, planos de aéreos. Luego también hay mucho 3D y muy bien hecho, que creo que también es importante. O sea, está muy bien trabajada la postproducción de esta película. Y luego también la edición es muy, muy buena. O sea, creo que es una película que técnicamente está a un nivel bastante, bastante bueno en todos los aspectos. Otro de los grandes puntos fuertes para mí ha sido el casting. También tenemos por ahí a Orlando Bloom, que está un poco desaparecido y ha vuelto, en un papel un tanto histriónico, ¿no? Como ese tipo de marketing que, a ver, por momentos a mí me pasaba que yo no sé si es que era el personaje o que él estaba como pasado de vuelta. Si entiendo que es el personaje, creo que está bien. O sea, creo que está bien tratado. Creo que Orlando Bloom está bien. Para mí, sin ninguna duda, de lo mejor ha sido David Herburt o este pibe de Stranger Things, que está muy bien en este aspecto como de tipo que se mete pero no quiere, tipo que, bueno, pues su carrera no ha ido como él quería y demás. Creo que está muy bien. Y luego nuestro protagonista. Creo que Noel Cetsico yo no lo había visto en ningún sitio. Voy a mirar su nombre porque no sé cómo se llama. Archie Madekwe, o Madekwe, que hace de este Jan. Me parece que está espectacular. O sea, creo que está muy bien. Si no ha hecho nada, lleva muy bien el peso y está guay. Y luego, como que todos los secundarios y demás, está bien tratado. Es una película cargada de clichés, de películas de deportes o de lucha por tu sueño. O sea, tiene millones de clichés. Todos. El tipo que tiene que enseñar al que no quiere, nadie confía en ellos. Él tiene un sueño, pero es un sueño incomprendido, pero quiere luchar por ello. No sé qué. Típico chaval de barrio que tiene que conseguirlo. Luego hay competencia entre sus compañeros. O sea, todos los clichés. Rollo peli de deportes. Y también me recordó en cosas a Top Gun. Todos los clichés están, pero es que están bien hechos. O sea, me refiero, conectas con los personajes, la competición te interesa, te interesan los dramas. Es decir, la relación que tiene con el padre, de que no entiende su sueño. Tiene también por ahí a David Harbour como ese mentor. Y esa relación que se crea y ese vínculo entre ellos es muy bonito y está bien trabajado. Hay momentos dramáticos, hay alguna sorpresa, hay algún giro. Entonces, sí, cliché. O sea, como empieza la película sabes cómo va a acabar. Pero todo está bien contado y eso hace que te enganche. Entonces, tienes buenas carreras. Tienes unos personajes que están bien solventados por un casting que está bien. Y luego, si te comes los clichés, porque están bien contados, pues conectas, y hay sorpresas, y hay adrenalina, y hay emoción. Con lo cual, me he quedado alucinado. Luego, la historia es interesante porque está basado en un hecho real, lo están vendiendo a muerte con eso. Y es interesante por todo lo que conlleva esa campaña de marketing que es casi, vamos, un suicidio total. Y es muy interesante porque, bueno, pues porque está bien. No es una película de una adaptación de un videojuego, porque no están adaptando un videojuego, pero sí que está basado en algo que ocurrió con ese videojuego. Y creo que han sido muy inteligentes en hacer eso. O sea, ya hemos tenido por ahí Need for Speed, está la saga de Fast and Furious, o sea, todas las cosas estas como de coches. Y creo que han dicho, mira, pues vamos a ir por aquí, y creo que han hecho un perfecto trabajo. No sé si con un segundo revisionado bajaría o no la nota, pero yo sin esperar nada. Sin ser fan del videojuego y sin más me ha parecido como un blockbuster bien construido, de mucha evasión, con ritmazo, con adrenalina, con momentos emotivos y emocionantes. Con lo cual, chico, la película es lo que es, lo sabe y funciona. Y de hecho, me parece de las más equilibradas de este director. Porque es un director que es interesante, pero siempre sus películas como que fallan por alguna cosita. O sea, ni Chappie ni Elysium me terminaron de molar. Distrito 9 sí que me parece de lo mejor. Pero estas... y esta me parece bastante redondita. O sea, sin ser un peliculón, lo que es y lo que quiere ser lo consigue a la perfección. Por ello, Gran Turismo para mi sorpresa tiene 3 claquetas y media de 5. Una peli que va a tiro hecho, pero muy, muy, muy bien hecho. Comentadme abajo si habéis visto la película que os ha parecido o qué esperáis de esta película. O si sois fans de Gran Turismo, si conocéis esta historia, comentadme algo que siempre me gusta escribir abajo con vosotros. Que nos comuniquemos. Seguidme por todas las redes sociales, en todas ellas me llamo MetamorCine. Fácil de buscarme y encontrarme, así poder hablar en cualquier momento y en cualquier lugar de cine y series. Suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos nada de lo que se venga. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, por favor, no os olvidéis de ver siempre muchísimo cine. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!